Chimichiwi presenta Erick Elera en concierto Hoy quiero que sepas mi corazón Hoy quisiera conversar para decirte que te quiero Erick Elera en concierto La estrella de la telenovela, al fondo hay sitio Amor, cuando estoy contigo, amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte, amor, siempre te amaré Este lunes 19 de septiembre a horas 21, 9 de la noche No te puedes perder este gran concierto internacional Hola que tal amigos de River Alta, les saluda Erick Elera Y los espero este lunes 19 en Chimichiwi, no fuertes Además tendremos un pre-show a cargo del ballet Chimichiwi Y grupo de fans de Erick Elera Y por supuesto la animación original de Banda Calucha Este lunes 19 de septiembre no te puedes perder este gran evento en Chimichiwi Se pone Rikichichichimo Hola que tal amigos de River Alta, les saluda Erick Elera Y estaré con todos ustedes este lunes 19 de septiembre en Chimichiwi Donde estaré dando un gran show, un show Rikichichichimo Los espero, no falten Chao 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 Chao